Que rued, que onda tranza? Ah, que onda tranza? Ah, ya la cagué No, ya la cagué Está bien, güey Se va a quedar, güey No, no, güey Ese fue al principio, güey Ya quedó de introducción Y es que me odian Porque no me comprenden Aquellos que me apoyan es porque me entienden Sospeen fallas a través de líricas potentes Voy corrigiendo fallas y acabando con mis oponentes A través de una o dos verdades que les tiro Lo jalo, castillo, pero como lobo También vengo contigo Ay, qué difícil camino El que recorrido he escogido En paredes gigantescas Ellos se han escondido Pero de poco ha servido Pues el verbo nos ha destruido Han quedado confundidos Encapaces de comprender No son capaces de entender Las leyes del universo Misterioso e inmenso Los deseos malos se multiplicaron Y ya vienen de regreso Si fuera arma pegaría con un calibre cueso Si fuera perro los devoraría como su hueso Como lo hago con los caninos a huesos Los deseos buenos se devuelven en dos Dos veces Es a rap sopidón Y arriba también hay jueces Jueces All dudes gotta be paid A veces por varios días o por meses Ey, qué tranza banda Bienvenidos una vez más a esto Que es Rap Under Channel Ahora directamente desde México En Guapango, Guanajuato Aquí nuevamente con mi carnal El Carreño Hola, qué tal amigos Un saludo ¿Cómo están? Y acá con mi compa De acá de Guapango Qué onda tranza Ah, qué onda tranza Ah, ya la cagué No, ya la cagué Está bien, eh Se va a quedar, güey No, no, no Se va al principio, güey Ya quedó de introducción Bueno, qué onda raza Qué tranza bandita Ahí está Ahorita vamos a mirar Vamos a poner la Un video de Unos batallos Vamos a hacer una video reacción Es de la La batalla de asesino Contra Arkano Pero nada más vamos a mirar El segundo round con beat Es del Coliseum A ver, para que la chiquen Estos vatos Yo ya la mire Pero a ver Qué dicen estos vatos Qué opinan A ver qué tal A ver Carreño Ponte la allí en el teléfono Que la vamos a mirar en el teléfono No tenemos computadora Sí, sí Contestar más de lo mismo Pero en esta ocasión No le vamos a parar Porque no le podemos estar parando Así que vamos a mirándolo Todo el primer round de asesino, güey Le vamos a parar Y ya luego todo el round de De Arkano Ahí va Y esas manos en el aire ¿Dónde están o qué? Más volumen al vino ¿No? Escucha el vino Suena bien Es el Coliseum Rap de verdad Yo, yo Soy Horacio Quiroga Alcalá, gallina de Goya Este pollo no es gallo Tiene más cresta mi polla Tu pif es carne de soya Mi cuchillo no de soya Meto un ejército en tu culo Caballo de Troya Ya lo sabes Te pongo a llorar Como las cebollas son Golpes de Chávez De Márquez o de La Olla Mi flow se escribe con F De fuck you Porque te folla Ya fuiste Ya perdiste Entendiste, gilipollas Yo sí que traje un espectáculo De verdad Tanto que hasta van a llorar ¿Qué está cantando ahorita? ¿Asesino se llama? ¿Asesino o asesino? ¿Asesino? ¿Y yo no sé qué? ¿Qué está aquí? ¿Para dónde? ¿Dónde ese? ¿Una mancha de sociedad? Que no se borre la sociedad Laberinto de soledad Su imagen de autoridad La luna cuando cubre al sol en su totalidad Hijo de la tempestad El amo de la oscuridad Deidad escrita en escrituras de la antigüedad Me ha nombrado de muchas formas la humanidad Pero para ti es sencillo Llámame su majestad Te llueven gotas que duelen el 29 de agosto Corre porque todo explota Es como el maratón en Boston El idioma español lo enseñaron vosotros Pero los que lo perfeccionamos somos nosotros Si no, España no tiene nada de culpa De que esta mierda haya nacido ahí Pues respetamos al hip hop de tu país Pero eso es por CPV Hijo de puta No por ti Ándale payasito Haznos reír Quiere llamar la atención Siempre tiene algo que decir Ahora cómo te vas a tirar Ahora de qué te vas a vestir Todos nos preguntamos Con qué mamada vas a salir Ey niña Bienvenida a América Latina Te esperan 100 litros de ácido dentro de la tina Mi línea es mezclar morfina con cocaína Que la clavo a medio pecho es inyección de adrenalina Y no me ganas joder Tú no me ganas Me estás viendo como un avión cayendo hacia tu ventana Me voy a comportar como mucho mu con cooking soul Y en su culo voy a cocinar bananas Estás en una favela centroamericana En boca de una verdad de la mafia mexicana En boca de una bestia que come carne humana Estás en medio de tepito a las 3 de la mañana Y dime, dime qué pasó pana De seguro vuelve sin tenis y va a comprar marihuana ¿Qué te esperas de alguien que empezó en el rap por su hermana? Arcano, vine a gritarte con rabia cual Kenny Arcana Y sin dolor no te haces feliz Así que deja de llorar perra Que en este duelo yo soy la ley Y te vas a quedar gritando como Eli Guerra Mi rap es hardcore, más core que la secta Mi letra te inyecta la dosis perfecta Pues hoy te vas Y la balada de la cuca me vas a cantar Pues he cortado tus brazos, tus piernas Y ya no das más las manos en el aire Mi voz en la bocina Mi ego por las nubes Su culo pa' mi vitrina Su cabeza en una bolsa rumbo a tierra alicantina Ahí está su pinche campeón No me aguantó ni media rima No me digas tío, a mí dime tu padre No me digas tío, a mí dime tu padre ¿Qué le va a responder el rey o qué? Sí güey No me digas tío, a mí dime tu padre No me digas tío, a mí dime tu padre No me digas tío, a mí dime tu padre Te fuiste a tomar por el culo, o sea, a chingar a su madre Round 2 A ver, ponle pausa A ver, que reño, que te pareció ese round del asesino güey Ese vato es, como les dije, del DF güey, mexicano Y pues, el güey batallero de freestyle Pero allí se aventó ese round Esa batalla con ese güey El otro se llama Arcano güey Ese fue, fue porque campeón güey De las batallas de freestyle La neta ni si Lo que hace no hace de freestyle güey Pero son freestylers los dos güey Y batallaron en una batalla escrita en Coliseum Y ese es el segundo round güey Y se los puse porque ese güey es uno de los más vistos güey Que tienen en batallas escritas ¿Qué les pareció el pinche asesino? A ver cariño Pues, a mí me pareció que trae buena rima el vato Y pues también es acá compatriota de México Este, pero también, pues sí me gustó sus rimas y todo El estilo güey El estilo también, sí También, sí Trae buen estilo Me gustó El flow güey También Y pues sí, me gusta acá su lírica y todo eso A ver acá mi compa No, pues la neta sí, 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 avienta el vato güey Sí, la arma güey Pero pues dices que ya es escrita Sí güey Y es otro pedo Entonces ya tuvo más tiempo para también pensárselas Para pensárselas güey Sí, pero pues ya en freestyle Ya si fuera ya cada batalla Sin pensar la detalle Estaba nada más perrón Pero pues Next time güey Next time Para la próxima vamos a tener una Una de freestyle Ah sí, pero no güey Pero el güey sí Pues sí, sí Está chingón su pinche letra Está perra lo que dice güey No, está chingón Y qué les pareció en el pinche Pues ustedes son Les gusta el rap y todo ese pedo Pero nunca habían mirado una batalla escrita O si habían mirado Ah, yo sí Yo sí había visto este Pero también es que escritas así Y sí, pues uno tiene tiempo de preparar Pero con beat O sin beat Con beat Con beat ¿Tú quién sí habías mirado? Pues sí he mirado Pero no, no, no he mirado Si dicen que es escrita o así O freestyle Entonces esto como quien dice Es una de las primeras Que están mirando Pues sí, casi Entonces ahorita vamos a mirar Para ver si les gusta el round Ahorita te lo pones carreño Y para mirar a ver Ahorita opinamos de ese round Y ya luego opinamos De los dos Y ya que se cierra el video Ajá, sí Ahorita vamos a ver qué onda Ahora le ponte el like por favor Ahí va, ahí va He visto que en la primera ronda Me ha sacado el tema de Colón La colonización Todo eso Ajá Quiero decir Cuando miramos la primera ronda Pero bueno ahorita Por lo que cantó Sí, de eso De que bienvenido A Latinoamérica Pues bueno Ciertamente tenemos como eso Como ellos nos conquistaron Y eso Pero ya ahorita es otro tiempo Y no creo que toda la gente Sea así De España Sí, chícate el round Pero el lengo aquí Ellos salgan también Es de España Todo es España Sí, pues el español es de ellos Por eso digo el asesino El español Lo enseñaron vosotros Pero lo perfeccionamos nosotros Otro tiempo Y pues no todo Como las generaciones Que vienen al futuro Pues ellos no tuvieron la culpa De nada Por lo que hizo Pues las generaciones Hay que ver Cómo sigue la ronda Hoy te hablamos Al último día Campeón Más bien yo soy los mayas Ejerciendo predicción Mis tracks no son baladitas Para paz Que mueve la colita En Instagram Que es lo que necesita ahorita Mouse, un carrerita Traigan un paraguas Pa' la sangre que salpica Abuso de ti Es el placer Nadie me lo quita Terca Mi polser gay Se posterca Coge la merca Y a tu jerpa Soy jerpa Yo de verde cerca Y de verdad No me vendas esa mierda ¿Quieres enseñarme jerca? No te quieras pasar No me quieras joder a mí Hay que elegir un bundle De los Keynes O el de Ayer Key ¿Sabéis por qué llaman a Asesino a este MC? Porque una vez consiguió pasarse El Assassin's Creed Yo nunca usaría tus armas Pa' subir el listón No lloro por Facebook Para que otros sepan que existo No hablo de droga Drama y calle Pa' vender más discos Ni cito pensadores muertos Para parecer más listo Así que insisto parce No es necesario gustarse Con frases narcisistas Soy pacifista No soporto ver a gente golpearse Puedo hacer algo Pero esa canción Ya escribieron a Zepa Cada uno Describió Para tirársela Al otro Ya sabían a quién Se iban a tirar Pues además Se la compusieron Casi como quien dice Defectos y todo Pasado y de todo Bueno pero ahorita Esto es como Algo así que De tiradera Que salió Yo no así como ese En el instante No wey Ya lo tengo No se contesta De lo otro Wey Y por eso cambia también De tantos temas Diferentes en la ronda No lleva un tema nomado Ahí quedó el segundo round Ahí quedó el segundo round Ponle pausa cariño Y ahí quedó El round del arcano El segundo round Que les pareció Con lo que tú estabas Diciendo cariño Que te interrumpimos Porque estabas Interrumpiendo el video O Nada más así Como quise resaltar De que por ejemplo Así como le dijo Este el asesino Al otro vato Así como Así en el tema De que como el otro Según era como español Verdad Y que viene a Latinoamérica Y está por de pasado Como las cosas Que pasó por la conquista Y eso es como De repente Como un tabú Como antes Pero yo ahorita no tanto Porque ya pues ya pasó Y todo tuvo Su impacto histórico También Por esa parte Por eso es que me interesa Verdad Pero ya no Ya no es como Para que lo veamos así Ya pasó Ya pasó Y así como las generaciones Pues no Como las futuras No tienen la culpa De lo que hicieron las otras Entonces lo que Lo que dices es que En la rima del arcano Que si tiene Tiene razón De lo que dijo el arcano Y de que pues si ya no Es como para abrir Ese dolor O echarle Cuando dice Pero hay más Ya que ya no le queda A ellos A estar hablando De ese tema Ya fue pasado Y si pues como digo También por el lado Tuvo un impacto histórico O sea Como también pues Este En cierta forma También pues Modernizaron un poco Mucho De hecho A Latinoamérica Pero porque trajeron Nuevas armas Y así Y cual round te gustó Hablando de la batalla Que round te gustó más El de asesino O el de arcano Hablando en serio Objetivamente No por ser paisa Ni nada Objetivamente Pues ahí creo que Los dos Traen buena Pero si pudieras Decidir entre uno De los dos Pues Se la daba Se la daba Al asesino Porque me gusta Así su voz Así como más Más gruesa Más así Más hardcore Ajá Si suena más Y resalta más ¿Qué te pareció La segunda Bueno el round Del arcano No pues Está chingón Pero pues La neta La neta Si pues lo que dice Está bien Pero a mi me gustó Más como Como nos rimó El asesino Como que llevaba más rima Llevaba más pinche estilo Llevaba un pinche ritmo Más chingón No llevaba nomás Como cantando Nomás acá Nomás cantando Una sola forma Porque aquel güey Hasta le cambiaban De una y de otra forma Y hasta La gente Se alocaba más con él Como que lo dejaba más Cagaba a él Que él O el otro Pero tuvo bien lo que le dijo También el arcano Pero En arcano Si dijiste Es arcano No pero el arcano Pues si Tiene buena letra Y todo A quien le daba Al asesino O al arcano Igual Objetivo Pues la neta A mi te digo Me gustó más Como la cantó Y como Como la rimó Más chingón El pinche Pero el otro Como que habló Como que habló más Como más solidariamente Como que le estaba dando Más en sus puntos En lo que más De calar Más chingón Pero de una forma Más perrona Pero el otro Como quien dice Objetiva De lo que es posible Para mi es un empate Para mi es un empate Le das empate Si pues si Los dos tuvieron lo suyo Cada uno Y pues no se Ni a quien decidir Yo la neta Pues yo ya la había mirado Desde hace tiempo Pero ahorita Le puse más atención Y Después de ese Se aventa perron El arcano Nomás lo único Que no me gusta Es La dicción Que tienen los españoles No es por ser culero La dicción Como hablan O su acento Su acento Pero pues es el acento De ellos No puede cambiar Pero si te acuerdas Que hace rato Estaban mirando Escuchando a Casey Que casi canta Como más Más neutro Que no pronuncia Tanto las cosas así Más como la Z Como la Z Y la C Es lo que pronuncia Más el güey Y este vato Es lo que casi No me gusta A mi de los raperos Españoles Pues si a mi también Ese acento No me gusta Pero pues si Es el español La neta Haciendo Objetivo Aunque lo tenés En ella si Don muchachos Como lo pronuncia bien Haciendo bien bien Objetivo Ay cabrón Lo que me gustó Bueno Ya se lo adió El asesino Porque lo que me gustó Como dices tú Pues fue que se aventó Como más Más hardcore Más chingón Y con el beat Y más rimadas Y dando más barras Y todo el pedo Y este vato Pues como que le estaba Tirando lo que Pues también chingón Pero lo que era Haciendo más Pero tirando Sin hacer tanto pedo Como esto también Pero el otro Te digo que cada quien tiene Un chingo de barras Y dando un chingo De referencias Y todo el pinche pedo Otro chingón Pero para mí es un empate Pero pues si Pues no Pues si Para mí no es un empate A mí no me gustó Más ni uno ni otro Pues ahí quedó Entonces Pues ahí quedó El pinche del video Aquí con mis Comis El carreño Gracias a todos Y a las muchachas Que ven aquí el canal Saludos Entonces ahorita Ahorita nos vamos Ya nos vamos a despedir Pues yo soy el chino Doble H Y Ya saben para el próximo video Vamos a reaccionar A uno de freestyle A lo mejor Pero nos vemos En el próximo video Chino Doble H El carreño Da tu red Sobre Sobre Yo me llamo Alejandro Ahí para que luego Me busquen en Facebook Alejandro Carreño Carreno Carreno ¿Y no vas a tener Facebook? Si nada más Facebook Tengo la única red social No No nada de eso Solo Solo Facebook Ok ¿Quieres dar tus redes sociales O te quiero mantener Te quiero mantener Anónimo Anónimo Andale we Te voy a ser incógnito Pero pues ya ¿Cuál es el incógnito? No Si nada más Le voy a hacer Jimbo Ya le dije Un chingo Le voy a borrar Cuando te diga Tu nombre Y le voy a poner En subtítulos Jimbo Cuando los edite Ahorita también Lo que acabo de decir Y ya Y ya Y pues bueno Entonces ahí nos vemos Y entonces Como siempre digo Por ahí En todos los videos Suscríbete Sospe en falla A través de líricas potentes Voy corrigiendo fallas Y acabando con mis oponentes A través de una o dos verdades Que les tiro Lo calo, castillo Pero como lobo También tengo conmigo Ay qué difícil camino El que recorrido Escogido En paredes y cantidades Ellos se han escondido Pero de poco ha servido Pues el verbo Los ha destruido Ay qué tal ¡Gracias! ¡Gracias!